¿Usted cree que nosotros no miramos eso? Por supuesto que lo miramos Y estamos preocupados Indudablemente No crea que es fácil el momento Estamos luchando y peleando para superar ese momento ¿Sí? Esa es la realidad Más no le puedo contestar porque yo le conté Todos los datos que usted me dio los conocemos Los sabemos, los tocamos, los analizamos Y es duro No hay que decir otra palabra Estamos mal y estamos trabajando para cambiar y salir adelante Discúlpeme la pregunta ¿Usted tiene una hija que va a Bogotá? Señor ¿Usted tiene una hija que va a Bogotá? Sí, señor Listo, está claro todo Ya, dale Colegas, profesor Pinto, buenos días Buenas tardes, Juan Camilo Naranjo de Zona Libre Humo Profe, uno escucha a la mayoría de los entrenadores en declaraciones Que dicen que un equipo va a ser lo más difícil en el fútbol Y más en Colombia cuando los procesos son muy condicionados por los resultados Por directivos o por los hinchas Usted ante Pereira hizo unos cambios nominales en el frente de ataque Usted le explicó en ese momento que porque es el equipo donde ha hecho el mayor desgaste Ante millonarios, usted hace, cambia el 4 y pone el 3 En mi concepto no le salió de la mejor manera Teniendo en cuenta estos aspectos ¿Usted cree que eso influye en la parte Influye en la parte emocional, los cambios y todo eso O cree que eso no tiene nada que ver? Muchas gracias Bueno, muy bien Disculpenme, tenga la bondad que se atrevió Me da pena porque después dicen que es que yo soy grosero Hace 18 años no he hecho línea de 3 Cali no ha hecho línea de 3 nunca Nunca Al menos conmigo ahora, ahora, ¿no? ¿Ves? Entonces nosotros no jugamos a eso Hacemos una línea de 5 que maneja espacios muy bien A veces todas las estrategias no son lo mejor O sea, Argentina empezó con el 4-3-3 y vio que no le servía y cambió Los cambios los hacemos cuando creemos conveniente Con base en el conocimiento del jugador y la experiencia de nosotros Y si los hacemos, ¿por qué creemos en eso? Si no, no lo hacíamos Y yo tengo que creer en lo que hago y en lo que le pido a mis jugadores A veces no es la perfección Pero quiero decirle que propiamente, por ejemplo Los goles de Bogotá no tuvo que ver nada la línea de 5 De ninguna manera Sí, hay otros errores y otras consecuencias y otros manejos y todo eso Repito nuevamente lo que te he dicho, flaco, perdónenme ¿Cuántos años tiene? Yo diría 10 años ya en Bogotá Papá, pues tenga la bondad y no se entiende, madre, padre Yo los quiero, los aprecio, pero no No, sumerce ahora, sumerce para todos Como me dijeron que yo era grosero No, padre Vengas que me empapen un poquito del fútbol y miramos cosas, ¿no? No diga cosas que no Los grandes equipos del mundo hoy Ayer lo expliqué en una radio Chelsea fue campeón de Europa con línea de 5 Y nadie creía en Chelsea ¿Sí? Entonces, miremos, miremos cosas ahí Yo, eso tiene muy buenas cosas, flaco No le digo otras cosas porque van a decir que yo soy agrandado Y que no sé qué ¿Qué piensa usted? Que yo quede quinto en el mundo y cuarto en Olímpicos con línea de 5 ¿Qué piensa? Listo Muchachos, ten paciencia Yo sé que estamos mal Estamos la obligación Yo a la cabeza Yo a la cabeza necesito ganar Triunfar Hemos trabajado mucho para estar en este momento ahí En esas circunstancias Eso lo entiendo y lo sabe Y los directivos nos piden también Y todos Yo lo entiendo Buenos días, profe Mucho gusto Michel Riasco del Noticiero Noticinco Quería preguntarle ¿Cómo contrarrestar el área ofensiva del Bucaramanga Con hombres tan importantes como Lencina, Teo y Javier Reina, profe? Sí Ya estuvimos hablando con el equipo Ya vamos a ver el video de ellos Y vamos a analizarlo Y vamos a reducirle muchas cosas Saberlos referenciar Porque son jugadores muy, muy inteligentes Muy capaces con la pelota Y no los podemos dejar maniobrar Ya le diré en el partido Qué hacemos Cómo los tomamos en zona Cómo los referenciamos Para quitarles la pelota a ellos los dos Pero estamos pensando más en poder atacar Que Teo y que Lencina y que Reina Se preocupen, Lencina Más por nosotros que nosotros por ellos ¿Qué tal? El profesor José Solarte del Corrillo de Amado Profesor, hemos visto esta semana Que ya se ha incorporado a entrenamientos Kevin Riasco Le quería preguntar Si le alcanza para estar en convocatoria O por qué no de inicialista Mañana ante Atlético Bucaramanga Y cómo avanza la recuperación Del paraguayo Gustavo Ramírez ¿Cuánto tiempo de incapacidad, profe? Muy bien Kevin Riasco va a jugar mañana Ya está recuperado Ya ha hecho fútbol dos, tres veces Y está, no ciento por ciento Pero sí casi Y Gustavo Ramírez también Yo pienso que Gustavo Posiblemente el domingo Que vengo a entrenar con el equipo Que va a ir a Medellín Pueda trabajar con nosotros Ya en la parte técnico-táctica Buenos días, profe Buen día, Jaro Caicedo De la Banda Deportiva RCN Ayer vimos que llegaron Algunos integrantes de la barra Para hablar con ustedes ¿Qué se habló en esa reunión, profe? Sí, lo supieron todos Ayer desde a las once A las once y media Había ya todo el país Y el mundo entero Bien A reclamar como usted Me lo está haciendo Pensé que era de la barra De la misma manera Sí, reconocimos Pero, profe Yo no soy de la barra A ellos les dije A ellos les dije Clarito Estamos lo mismo que ustedes Lo que ustedes me han dicho Yo se lo he dicho Y muchas otras cosas Tengan paciencia Entiéndanos Estamos trabajando Yo al menos estoy trabajando Con toda mi confianza Con toda mi intención Con toda mi entrega Con todo mi amor Por esta camiseta Y bueno Yo espero que Que salgamos de esto, ¿no? Sí, perdimos dos partidos Y nos llevaron a esa posición Y a todo el promedio Y todo lo que me explicó el Señor En eso tienen razón ¿Qué más aguante eso? Trabajar Hablar con los jugadores Motivarlos, por supuesto E ir con todo En los próximos partidos Hola, profe Buenos días Samuel Salcedo Para de Taquito con Marino ¿Volverá Arroyo Al once titular? Vuelve Arroyo Al once titular ¿Qué tal, profe? Buenos días Julián Salamanca Para los campeones De Nueva York Estéreo La pregunta Me quiero es En la parte específica Daniel Mantilla En el momento cuando llega Al último cuarto de cancha ¿Por qué le cuesta Tanto definir al jugador? ¿En qué se ha trabajado Por parte de Daniel Mantilla, profe? Estamos trabajándolo Estamos hablando con él Tenemos que encontrar Todos Los hombres del frente De ataque Sí Son situaciones Son jugadores Son sus características Pero no crea que No trabajamos ese gesto Que usted me está preguntando Lo estamos trabajando Profesor Buenos días Hector Fabio Torre De Multicanal Y Petorri Estéreo Profesor Cuando usted dice Que no le interesa Sino su equipo No Es porque Tiene la fe No he dicho eso Que vamos a pensar Más en el equipo En atacar Para que ellos Se preocupen por nosotros Pero indudablemente Que me preocupo Por el adversario En otras cosas Como se paran Ya le he visto Dos videos Quiero decirle Como hacen el bloque Defensivo Quien juega media punta Todos esos detalles Ya los tengo Los hemos analizado Pero si yo me pongo A contarle Que voy a hacer Entonces Entonces Profe Le pido mil disculpas Si el punto entendí mal Profe Eso quiere decir Que de pronto Se puso de moda En el fútbol colombiano La rotación Usted Habló de eso Que hace 30 años La hizo Con esas figuras Que tenemos En el fútbol colombiano De pronto Profe Puede haber Variantes Posicionales En este partido Muchas gracias Depende como mire Las posiciones Pueden haberlas Si las hay En pleno partido Las rotaciones Las hace Mucha gente Que ha sido ganadora Avilardo La hizo en el campeonato Del mundo Y ganó el mundial Y muchos otros Entrenadores Eso no es cuestión De Que saber Las rotaciones El por qué Y las tengo Identificadas La identidad El concepto táctico La parte fisiológica En fin Muchas cosas Entonces No nos quedemos En eso Que eso es En el fútbol Es una cosa tan pequeña ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve?